Soy la estera de verte lleno El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Sino que me he nacido Fue la danza de verte ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡A ver unos nobilos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto es como duros! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Bravo, llegaron! ¡Quiero, sufro y me duele por perdón! ¡Una vez más! ¡Es que no puedo perdón! ¡Por qué, me desplazas! ¡Aquí me desplazas! ¡Por qué, me desplazas! ¡Por qué, me desplazas!